Cuando se escuche a una cumbia Bienvenidos todos Yo el mundo de hoy Sean todos ustedes Comenzamos La cumbia de A de Chihuahutla Pa' la raza que la baila La cumbia de A de Chihuahutla Pa' la raza que la baila Pasito a pasito la bailo bien trumbado La cumbia de Chihuahutla que a mí ya me ha contagiado Báilala a mi hermano, no te quedes sentado Como la del Gabilán para arriba y para abajo Chihuahutla y algo es lo que yo represento Las cumbia son ideas pa' levantar el movimiento Escucha no te miento, mexicano cien por ciento Qué chingones que se ponen los bailongos en mi pueblo Y por todos lados la van zumbando gacho Un saludo pa' la raza que se encuentra en el gabacho Cuídense del guacho, por acá yo le talacho Le chingo y no me agacho, buena grasa yo despacho Llenando los cascos toda la madrugada Andando en el baile junto a toda la perrada Qué onda camarada, pásame otra guama Que mi gente no se cansa y esto es hasta mañana Son la cumbia de Chihuahutla pa' la raza sa que la baila la Como dice Son la cumbia de Chihuahutla pa' la raza sa que la baila la Venga Mientras a mi raza esta cuya ya llegó Azotando las bocinas y la gente se alteró Escucha esto nuevo de Chihuahutla ya salió En el baile sonidero ya rebota este cumbión Sácate la chevecilla ponte a cotorrear La pandilla bien prendida acaba de llegar Bajando de las trocas para poder bailar Esto ya se puso bueno empezamos a pistear Y a todos bien prendidos y a todos cotorreando Mandando saluditos pa' la raza del gabacho No los olvidamos, saludos mis hermanos Seguimos en la rumba y a todos desvelados Bailando los corridos, cumbias y guapangos Luego nos guachamos, mañana la curamos La noche se hace corta si en el rancho festejamos Claro, somos mexicanos La cumbia de Chihuahutla Pa' la raza sa que la baila la Como dice La cumbia de Chihuahutla Pa' la raza sa que la baila la Venga Saludos a toda la bandota sonidera DJ Wenzel Sonido Mati el improvisado Sonido Simba Y para toda la organización Niños pobres de San Paloja Chihuahutla y Dalton De parte de sus compras Hidalvato Técimen Beats La cumbia de Chihuahutla